Comenzamos el vídeo, así que vamos aquí a un supersalto, supersónico, supertodo ¡Miauu! ¡Hotiazo! ¡Hotiazo! ¡Venga! Vale, controlamos MJ Veamos en qué consiste esto Tengo miedo, no quiero que se acabe Sí y no, o sea... Yo Pasármelo en plan tener el personaje a 100% y todo Vale, el ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado O desbloquearlo desde la sala de seguridad Bueno, se va a poder Eso, vale La calera Uf, ahí tengo Sí, sí, sí Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción He estado estornudando un montón ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir Más O con eso no No podéis tratarnos como animales Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría ser ¿En serio? Venga, vamos a hablar con su Alguien más Eso Tengo una urgencia médica Venga ya No puedo respirar Tengo que subir Venga tío, vete Alguien Sí, que sí Tranquilo Venga, aquí ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le acercan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor Venga ¿Otra más? Eso bastará Sí No, no, no No, no Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Eso dijiste antes de una hora Venga A ver, ¿qué tenemos? ¡Ostras! Pito la láser, o sea Uh Pues yo quiero disparar Joder Si es una pistola Es una pistola, no Un Yo qué sé lo que es Es un taser, así que Pero bueno Vale, aquí Eso eres tú en el suelo Lo que se mueve Seguro que Saebol ofrece el control de las censores Está en la sala de seguridad Junto a la gente de Saebol Venga Sí, 0-0-7 Venga Aquí, 7 Osborne Vale Perfecto ¿Me pillan? No me pillan ¿Me pillan ahora? No me pillan Venga Atrás Me cago Me cago Que no se da gracia Joder Qué susto Además Yo solo estoy caminando Joder Tío Vamos a ver así Normal Justo a tiempo Despedida al técnico de alarmas Despedida Maldito botón inútil Cien Despedida Alguese Que no se siga Cien Dúr Veamos. Los magníficos chicos Osborn. ¿Cómo era? ¿Harry? ¿Harry? ¿Es un casco? Otra. ¿Qué? Vaya, esta máscara es increíble. ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va. ¿Tú qué? ¿Se da tú nada? Un diagrama para un prototipo de máscara de combate. Puede revelar debilidades estructurales. Vale. Ahora voy a pedir. A ver. Los planos del apartamento. Hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar. ¿Quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en Manhattan? Que sí, que me he enterado que tengo que ir de atrás. Hay más actividad de Sable por ahí abajo. Estarán trasladando a Norman. Temo que me hayan visto. No. Puede que yo haya tenido algo que ver. Mantén las distancias. Debería valer por ahora. Todo. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Nada más. Si te digo yo que... Norman dice adiós a su hijo. Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado. Teclado numérico tras el retrato familiar. A Norman le gustan las pelis de espías. He de encontrar el código para el teclado. Si no. Joder. Eso no se hace. A ver, los libros. Sobre la tela de Nara. Eh. Factura de una cerradura con teclado numérico. Han usado el último día de Harry como código. Debe de ser cuando fue a Europa. Y eso es... Ayú. Se ha abierto. Norman podría volver en cualquier momento. Debo encontrar el código del panel. El último día de Harry. Ah, me había olvidado de esto. Los Osborn tienen un blasón. Y un lema. No, no, no. No, no, no. Pag sin velo. Paz en la guerra. Tengo que recordarlo si alguna vez escribo un libro. Harry decía que su madre siempre cocinaba. Me sorprendería que Norman... La habitación huele... A gente rica. Me pregunto si todo este vino será del viñedo de Norman en Borcón. Venga. Si no puede ser tan difícil. Por aquí nada. No. Por aquí tampoco. A ver. Hola, papá. Voy de camino a ver al Dr. Michaels para la última inyección antes del... del viaje. Oye... Si quedamos allí, ¿podrías coger mi diario de mi habitación? Sí, sí, sí. Quiero registrar algunos pensamientos en el gran día del viaje. Es igual. ¿Esto? De todas formas, sé que no lo he dicho, pero... Gracias por hacer esto, papá. Lo digo en serio. Vale. Vaya. Hacía tiempo que no oía la voz de Jaime. Se nota... cansado. Más vale que el diario siga aquí. Debo registrar su habitación. Sí, pero que toca guayito. Y no se ha abierto, joder. Bueno, sí, venga. Más es lo típico en toda la habitación. Joder. Me pregunto dónde esconderá la llave. No lo he hecho. O sea... Esto no me deja abrirlo. ¿Baja atrás? ¿No? Eso no vale. Soltate el mismo color. Eh. A ver, ¿tú qué? ¿Qué? Norma y Otto. Vaya. Parece que eran íntimos. ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? 37. Pero no creo que tenga nada que ver. Sí, déjame. A ver, por aquí. Aquí. Venga. Por fin. Vamos. No me gusta jugar a Detectives. Bueno, la verdad es que sí. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? ¿Qué? El diario de Harry. La última entrada es del 18 de julio. Será el código de la habitación. 07 y 08. Ostras. No deberíamos precipitarnos sin un plan. ¿Otros? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y voy a supervisar la producción. Quedarás totalmente desprotegido sin mí. Estoy totalmente desprotegido contigo. Voy solo. Fin de la discusión. Equipo 2 a la espera. Voy a tomar él. Bueno... Pit, la cura de Norman está lista. Va hacia el laboratorio ahora mismo. ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate. Casi tengo la ubicación. Vale. Vale. A ver. Esto. Ha echado un miedo. Ah. Ostras. Joder. Qué susto me da. Vale, vale, vale. Creo que lo he pillado. Creo. ф. Lo he pillado y dado ya vale. Claro que hayas immersion ha hecho. Va el otro soy. No, ya saben mas leverage. No, sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate, casi tengo la ubicación Vale Ahora pongo Esto y este Voy a darme alo para Yo te quieres ir de ahí, por favor A ver, puedo darme un carrazo A ver si me lo quito de en medio Si, vale, perfecto Vamos a... No, pues... Venga Yo kelen tosson, por favor No, mire Así que... Por aquí Ostras Dios, que porrazo, ¿no? Y... Para afuera Vale 07 que Ah Venga Vamos Otra Si o no Debe de haber algo por aquí Bueno, ya sabéis lo que es esto, ¿no? O sea, no da falta ni que lo diga Uy, por aquí ¿Arañas? Otra Norman está intentando reproducir las habilidades de Pipe Las etiquetas de estas jaulas Bioelectroquinesis Camaraje óptico ¿Qué demonios intenta crear? A ver Norman Osborn Registro del GR27 El proyecto se ha ido al garete El GR27 es una cura No una enfermedad Todo el día hará oír los sardos No sé Pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo Y lo están usando para sembrar el pánico No saben lo que pueden hacer en realidad Curar el cáncer Enfermedades y defectos congénitos Ostras La imagen de aquí Sí, sí, eso ya A ver Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels Este Acto despliegue de tropas de Sable Están apostados por toda la ciudad Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels Pero está ahí Estoy buscando un edificio de Oscorp con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite No, solo es una patrulla de Sable Ah, que puede ser esto Edificio de Oscorp Ni rastro de Michaels o Sable Este no es ¿Y esto? La ubicación del laboratorio estará Donde coincidan las tres cosas O sea ¿Qué pasa esto? Es que, no sé O sea El Dr. Michaels estuvo en este edificio de Oscorp Pero no hay patrulla de seguridad Este no es ¿Y este? Creo que no he elegido bien los parámetros Dr. Strong ¿No es un experto en recetica? Nada del Dr. Van Aver Debe de estar fuera de la ciudad El Dr. Michaels dirige el equipo de edificios comerciales Nada ¿Y esto? Cr-27 Es el nombre en clave para el aviento del diablo ¡Bingo! La décima con cacidad No es Uff ¿Qué es? Lo sabía Décima con cacidad La oficina de registros de Oscorp El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto Cr-27 El incidente Martin Lee ¿Qué es esto? Y ya estamos Estaré justo al lado Pues relájate y deja que la medicina haga el chiquito ¿Quién es? Oye 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 No te imaginas Le pica una araña a ella ¿Qué pasa? Dios Venga Mierda Ostras Uy, manté una Pero si, no da buen rollo eso Bueno Gómez ¿Aún estás muy lejos? ¡A dos calles! ¡Cabésame! ¡Voy! Bien, mantén el motor encendido Bueno, primero A eso si no se han enterado el porrazo que voy a dar al compañero Yo no sé lo que le pagan a los jefes de esto Vamos a cargarnos este primero No, 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 no Vale 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 Perfecto Por aquí Vale Por aquí Yo es que estoy tenso O sea, no estoy hablando porque estoy Tenso No, 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 no Madre mía Ah, joder Que agua envidia eh Venga, se puede, se puede Uff, que prisa A ver si podemos hacerlo así sin ta Venga He de despejar el balcón ¿Que va a entrar Peter o qué? Ostras, que susto Peter ¿Salta? Si, si Peter Vamos Dios Venga, venga, venga Bien El asombroso Spiderman The Amazing Spiderman Ya tengo título Mola, mola Pero la queda bonica Es rollo la primera película cuando rescata a Mary Jane de... No me acuerdo exactamente dónde fue No me acuerdo Si es que caía o... No sé, no sé Pero sí, ha estado bien Si, ha estado aquí seguida Harry enfermo Norman y Liz Y el doctor Octavius Lo sé Todo es culpa mía No, otra vez esa canción Ya no estás solo, Vic No Maís y yo nos ocuparemos de Festín Tú... Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Compañera Dar un beso coño Nada Quizá Eso se le pegue A uno que yo me sé Y que no es ella Vamos a ver lo que nos cuenta Eh, nuevo traje, nuevo traje, nuevo traje Uy ¿Qué pasa? Sepeto Vale Traje, traje Otra No puedo bloquear ni interrumpir todo Ataques Que no sé hablar Ah, pues puedo comprarlo Yo pinte fichas O sea, relaja porfa A ver, esto Esto es nuevo Eh, esto, esto renta Renta bastante Madre eléctrica Sí, sí, vale De haber alguna forma De llegar hasta Ligiyoto Y convencerles de que abandonen esta cruzada Venga, tipa Ambos han hecho mucho bien No pueden echar a perder su legato Para fastidiar a Norman Pues... Pues... Espero que sean buenas noticias Espero que sean buenas noticias Lo son Buscorp acaba de crear el antisuero ¿Hay una cura? Gracias a Dios ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar Están en la décima y cacetral Espera Acabo de recibir un aviso De un helicóptero Cayendo en la zona Oh no Será el helicóptero de normal Te enviaría refuerzos Pero no tengo agentes Tranquil Yo me ocupo Esto acabará pronto Te juro Pues lo dejamos por ahí Seguimos en el siguiente vídeo Y chicos Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Y lo de siempre Ya sabéis el resto